La Fundación Alicia Vega está aquí en este momento por invitación de la Bienal de Artes Mediales para presentar lo que hemos hecho en ocasiones anteriores, que es el trabajo que han realizado los niños en el taller de cine para niños durante 30 años. Y estamos mostrando parte de estos trabajos naturalmente porque en el taller han participado 6.482 niños y tenemos los trabajos creativos de ellos guardados en nuestras bodegas de todos los niños, todos los trabajos que ellos hicieron. Entonces es una inmensidad de registro y hemos elegido algunos que consideramos que es una muestra equivalente a lo que hicieron todos. No hay trabajos mejores ni peores, sino que es una forma de hacer ver que todos los niños trabajaron con igual intensidad. Y no solo lo que hicieron los niños, sino de la forma en que nosotros les fuimos enseñando a conocer la imagen y a poder trabajar con ella para moverla y luego a que ellos disfrutaran de ver películas y que pudieran hacer también trabajo sobre ese movimiento que ellos estaban experimentando. Entonces la muestra es muy variada porque no solo está el niño presente, sino también sus tutores, que fuimos nosotros. Yo que inventé el taller y lo dirigí durante los 30 años, pero también los 91 monitores estudiantes universitarios que colaboraron conmigo en su asistencia para estar en forma directa trabajando con cada uno de los niños que participaron. Este taller se creó para que fuera el destinatario, el niño pobre, de las poblaciones a fines de los años 80 o 85, en que ellos lo estaban pasando muy mal por la situación del país de dictadura. En todas las poblaciones a las que nosotros fuimos había una alta cesantía, había ollas comunes, había niños que no iban a la escuela. Yo pensé que sería importante que a ese niño marginado se le pudiera ofrecer un taller en el que pudiera entretenerse y que pudiera pasarlo bien en el sentido de poder usar sus manos para hacer un trabajo que le fuera fácil de hacer y que al mismo tiempo, junto con suponerle una habilidad, significara también que él después podía gratificarse con el juguete ya hecho y así ir aprendiendo cómo la imagen iba moviéndose. Ahora, esto fue muy importante para la gente de la población porque nosotros los invitamos a todos, todos los que quisieran ir. Y esto era gratuito y esto significaba también que era una oportunidad para la familia porque ellos sabían que podían estar la mañana del sábado o la tarde del sábado con los niños en un lugar seguro y ellos podían hacer un trabajo o podían hacer algo aparte de la custodia de los hijos. A mí me tocó, porque yo en la semana iba a la casa de los niños que habían faltado, ver que algunos que estaban enfermos, por ejemplo, en su casa no tenían una mesa. Entonces ahí uno se da cuenta que no tenían dónde comer ellos juntos, ni tenían tampoco dónde hacer sus trabajos. Si les mandaban una tarea del colegio no tenían dónde hacerla. Yo trabajé con cartones, con pitillas, con cajas recogidas de la calle, con cosas que se podían obtener muy gratuitamente, casi rescatadas de la basura, pero limpias. Y por otra parte, el tenerle tijeras que fueran buenas, no las mejores de lujo, ni las más malas que no cortaran, un término medio que fuera utilitario. Siempre se trabajó con todos los niños, si eran 200 o si eran 300, con todos los materiales iguales exactamente para cada uno, de manera que ninguno se sintiera privilegiado porque le había tocado este material que era mejor que el otro. Y esa fue una manera muy clara de, sin estar hablando, ellos entendieran lo que era la igualdad de oportunidades. Ahora nosotros hicimos una exposición grande, después de la Universidad Católica, hicimos una en Antofagasta. Y salimos en el diario que habíamos llegado y que íbamos a hacer una muestra al fin de semana. Y ese mismo día llegó un señor como de 40 años a saludarnos y dijo, vengo arrancado porque soy profesor. Y yo soy de Santiago y hace 15 años que estoy aquí en Antofagasta. Pero yo seguí el taller de ustedes en Conchalí cuando tenía 11 años. Y lo siguió mi hermana también que tenía 8. Ah, le dije, muy bien. Bueno, dijo adiós, los vengo a saludar el sábado cuando se inaugure la exposición. Y nosotros llamamos aquí a Santiago, a uno de nuestros monitores, y le dijimos, busque los trabajos de fularito de tal y su hermana de tal del año tanto, Conchalí. Y al día siguiente los mandó por correo. Y cuando el sábado él llegó al taller, encontró en un muro todos sus trabajos expuestos y los de su hermana. Y le saltaron las lágrimas porque eran trabajos hechos con sus manitos, todas cochinas, estaban todos sucios, arrugados, pero ahí estaban. Eso es nuestro respeto al niño que ha seguido el programa que le presentamos con toda sencillez. Que lo hicimos con un mínimo de plata, con mucho esfuerzo, pero con un gran conocimiento de que aquello que les estábamos proponiendo iba a ser importante no solo para el momento de pasarlo bien, sino una formación de ellos como seres humanos que durante seis meses estuvieron en una convivencia en que se aprendían muchos valores. Gracias. Gracias.